Hola, bienvenidos a otro podcast. Estamos aquí con Sonja. Hola. Y tenemos a nuestro querido invitado, Karulox Art. Sí, salgan todos los videos. En mi canal van a salir ellos, entonces ahorita los veremos después. Sí, ahorita los veremos también en un par de tutoriales, pero bueno. Entonces, Karulox, no, pero antes de llegar al tema, quiero para Karu, porque no les cuentas a todos un poco sobre ti. Ok, bueno, tengo 32 años, mi signo es libre. Mido un 86, no, esto, en realidad, soy diseñador gráfico de la Universidad Nacional, estudié Ingeniería de Sistemas en la Distrital un tiempo, pero bueno, lo que me apasiona es el diseño y la ilustración. He trabajado como artista, como freelance, he hecho cosas con Fox Tele Colombia para Cumbia Ninja. Ay, yo también. Sí. No es como tan enorgulloso, pero es una producción grande. Ay, a mí me pareció lindo. O sea, quizás más bien no es mi estilo, pero es una producción grande y es bueno. Sí, yo aprendí mucho. Todo buena calidad. Pero sí, pues. Bueno, trabajé en eso, trabajé con Smite y Paladins de Hybris Studios. Hice skins para Smite, tengo como cuatro skins en ese juego. Fui o soy welcome influencer, entonces fui como la imagen de Intuos Comic, Intuos Manga para toda la región, pues, de Latinoamérica, no, para Colombia. Bueno, el tema de hoy que queríamos hablar con Karu también es lo que tal vez muchos artistas que están empezando se preguntan es cómo uno puede ser un buen artista freelance sin necesidad de depender de una empresa como tal. Que ahorita el mundo se ha globalizado un montón y cada vez yo creo que el empleo es aún más versátil, ¿no? Sí. Uno puede conseguirlo. Entonces, bueno, un gran ejemplo es como Uber Eats, Rappi, que a pesar de que son empresas, pues, te permiten hacerlo en el tiempo que tú quieras, que es lo que uno hace freelance, ¿no? Freelance se quiere decir, tú manejas tu tiempo sin contratos, sin reglas. Así es. Depende mucho de tu disciplina y de ti. Bueno, ahora hablemos un poco de los nuevos medios que ayudan al mundo del freelance, que vamos a mencionarles rápidamente algunos, YouTube, Patreon. Sí, Patreon es muy importante para eso. También las páginas de arte, por ejemplo, DeviantArt, aunque a pesar de que estaba... DeviantArt ha muerto bastante. Pero murió un poco y lo compró Wix y ahorita resurgió otra vez un poco. No sabía eso. Además que han hecho unos muy buenos concursos, yo he visto que se ha movido más DeviantArt, o sea, todavía... Para mí DeviantArt va mucho con comunidad, y lo que te va a hacer es como crecer como artista, pero no lo veo tanto como un medio de comisiones, de freelance. Pero mira que a nosotros nos ha funcionado, entonces por eso lo decimos que... Yo lo tengo olvidado. No lo, no lo, no lo despre... O sea, no le hagan el feo, lo que pasa es que DeviantArt van a encontrar de todo. Van a encontrar al artista muerto de hambre, van a encontrar al artista que dibuja ponis, o hidroponis, como en... Otros que hacen modelos 3D y son 80 imágenes de modelos 3D y ya. O cosplayers. O hay unos que son como fotografía artística y son como puras viejas en bola. Sí, o sea, DeviantArt no tiene mucho filtro para eso, como si lo tiene ArtStation, que ArtStation es muchísimo más profesional. Como que le da visibilidad a la gente. ArtStation, pero ArtStation, el problema con ArtStation es que es demasiado... Competitivo. Como que todo es muy bueno, entonces tú destacarte en ArtStation es muy difícil. Es muy difícil. Es como que siempre están los mismos destacados y el mismo estilo. Pero porque ya son famosos y se merece van a ArtStation. Pero yo realmente no he escuchado que alguien se haya hecho famoso con ArtStation. Otra... Y con DeviantArt, sí. Sí. El caso de Loish. 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 Loish más para tutoriales y para gente que quiera vender su contenido. O dibujo, sí. Pero es bueno para ganar como freelance. Tenemos Twitch también y Picarto. 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 Picarto es más artista hoy. También es dos plataformas para hacer streaming. Todo lo que les estamos hablando, o sea, las nuevas plataformas son para que los conozcan a ustedes. Porque la clave del freelance... El mismo Facebook también. Pero Facebook siente que ha muerto mucho. Sí, ha muerto mucho, pero digamos la parte de streaming y de cosas de videos live funcionan un poco. Aunque yo siento que ya YouTube e Instagram se están chupando un poco eso. Sí, la verdad debería ser así. Instagram ahorita se está... Y Instagram, por ejemplo, Instagram es uno de los más importantes, se ha vuelto el más importante para los artistas. Sí. Instagram es el más importante ahorita para los artistas. Entonces son todas estas como plataformas para hacerse conocer para poder funcionar como freelance. Otra que funciona mucho y en Latinoamérica es Behance porque Behance hace como foros en persona en Bogotá o en ciudades importantes donde tú llevas tu portafolio y artistas profesionales te lo critican. Y además conoces mucha gente del medio y es un buen lugar para hacer contactos. De hecho, nosotros hemos conseguido contratos de freelance teniendo nuestro portafolio en Behance. Yo en este caso sí, a mí no me gusta Behance. Behance me parece un sitio mucho más enfocado en diseño que en arte como tal. En ilustraciones las ilustraciones no tanto. Nosotros como que lo subimos y subimos, pero en realidad si tú ves como la forma en que subes las imágenes son como un proyecto y usualmente las ilustraciones pueden llegar a ser solamente una ilustración, un encargo o algo así en el mundo de comisiones, de freelance. Pero ahí es como en Behance tienes éxito si hiciste una ilustración para Coca-Cola. Si es para una marca grande es más factible que hay. Yo digo que lo bueno de Behance es que primero las imágenes se suben en altísima calidad. O sea, si tú quieres que la gente, porque nosotros lo creamos realmente. ¿Por qué lo creamos nosotros realmente como Sign Orange? Fue porque no teníamos una plataforma para que la gente viera nuestro arte en alta calidad. No teníamos Art Station, eso lo abrimos este año. Y Behance sube las imágenes muy bien porque sabemos que Facebook es horrible. Sí. Instagram lo baja también. Uy, sí, total. Y sabemos que de llenar tampoco lo va a subir en una máxima calidad. No. Behance sí. Entonces, Behance es un buen portafolio para que ustedes, digamos, si van a conseguir un trabajo tengan una buena galería porque la presentación de Behance... Y es lindo porque se deja diagramar. O sea, puedes poner color de fondo, imágenes de fondo y textos, descripciones. O sea, para portafolio sí, como digital es muy bueno. Si ustedes esperan... Pero es más como para proyectos. Sí, proyectos. Pero lo que hablábamos tú, Karo, o sea, eso es más para diseñadores gráficos, más para... Una cosa que me gusta de Behance es que, digamos, si tú haces un trabajo en una colaboración con alguien, tú puedes decir como, ay, lo colabore con tal persona. Eso me parece muy bueno. Ah, sí, sí, tal. Y es otra cosa que también tiene Art Station, que es como lo hice en este programa o algo así. Sí, sí. Debian o algo así. Eso para mí me parece útil. Debian no lo he visto, pero sí lo hace Art Station. Bueno, como hashtag. Lo que tiene Debian Arbueno es como todos esos grupitos, ¿no? Debian Ar lo que tiene... Es que se vuelve muy fan base. Exacto, lo que tiene... O sea, puedes crear gente, perdón, puedes crear gente, pero esa misma gente es como tú, más no gente como que valora el arte. Es gente que igual está aprendiendo, está haciendo algo, y como que para mí es como haces amigos y ya, se queda ahí. Entonces, es un poco... Por ejemplo, Debian Ar tiene dos cosas, que es lo mismo que decía Karu. Digamos, el fanart se mueve muy bien en Debian Ar. Total. No se mueve tan bien en Art Station. ¿Por qué? Porque en Art Station la gente valora más las cosas más profesionales, más personales. En Debian Ar, todo lo que tú hagas fanart va a moverse. Sí. En cambio, lo personal... Así te puedes hacer popular ahí. Exacto. Entonces, es más o menos como saber cómo abordar cada plataforma. Nosotros estamos en todas porque vemos, vemos como el potencial en cada una. Ajá. ¿Sí? Pero hablando de estar en todas, que es un problema que nos hemos encontrado con Sonia, es que esto es High Mountains. O sea, sí. Tienes que tenerlo. Sí, ese es el tiempo. Y, digamos, yo me hago cuenta también con mis redes, que por tiempo, por algo, uno lo deja. YouTube, por ejemplo, es súper absorber el tiempo. Sí. Digamos, uno lo deja y cuando te das cuenta, pasó medio año y no ha subido nada y la gente es como... O sea, la misma... Y te moriste. La misma plataforma como que te encarga de hundirte, se encarga de hundirte. Ajá. Es como a mí no ha subido nada, entonces no te vamos a dar nada de visibilidad. Sí. Entonces, tú puedes subir el arte perfecto, pero si no has subido o no has movido tus redes, casi que va a ser invisible. Sí. Sí. Es muy triste. Sí. Es muy triste. La constancia es clave. O sea, lo más importante, uno como artista freelance, es todo el tiempo estar mostrándose. Todo el tiempo estar publicando algo. Por eso, digamos, les decimos que si ustedes se van a ir por este camino, vemos difícil que ustedes puedan hacer esto y trabajarle a Coca-Cola o trabajarle a otra empresa. O una empresa que te mantenga 10 horas trabajando. O por ejemplo... Sí, es muy jodido. Y usualmente tú lo ves, las personas que trabajan con esos contratos, se quedan en esos contratos, se quedan en trabajos de agencias, de marketing, donde su trabajo y su nicho, sus propios, sí, obras, son como storyboards para agencias, son arte final para agencias. Por eso es que digamos que sí, hay que... La otra cosa que yo creo importante en freelance, y yo creo que mucha gente piensa que... Bueno, en Colombia es un problema porque acá pensamos que entre más todo héroe es mejor, pero yo pienso que en freelance es más importante ser específico que tratar de hacer todo. Por ejemplo, si tú te vas a especializar en storyboard, hazte solo un storyboard. Haz un portafolio de storyboard. Haz cómics, haz un portafolio de solo storyboard, porque lo más importante es también destacar, porque tú estás compitiendo con todo el mundo. Seamos sinceros, uno en ArtStation está compitiendo con esos chinos que pintan increíble con todo el mundo. Yo sé. Y técnicamente, uno nunca les va a ganar. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Pixiv es una red también muy buena en arte, y es muy asiática. Sí. Y entonces uno como que llega allá y termina frustrándote en vez de motivarse para hacer mejores cosas. Entonces, uno siempre tiene ese dicho interno como... Siempre piensa que hay un asiático que lo hace mejor. Sí, claro. Y sí, sí. Sí. Entonces, yo qué les recomiendo que sería lo mejor, y yo creo que ustedes también estarán de acuerdo que es más importante ser único, en el sentido de... Especial. No solamente ser técnico, sino de... O sea, contar su propio estilo. Por ejemplo, el estilo de Lois es el estilo de Lois. Sí. El estilo de Rostran es el estilo de Rostran. El estilo, por ejemplo, de... Acá hablemos de artistas acá locales. Por ejemplo, el arte de este chico, Andrés Cal, es un artista de Blanc, no sé si lo conocen. Es súper único. Por ejemplo... Y así funciona para que te conozcan, o sea, eso es muy útil. Por ejemplo, sí, por ejemplo, es otro de los peligros de los artistas que yo veo como manga, que los artistas manga pueden caer fácilmente. En copiar un estilo de... En que todo, no, en que no salen del montón, se quedan como... Ah, sí. No, para mí la clave es como... Sí te puedes influenciar, te puedes buscar, pero siempre va a llegar un tiempo en donde tú has evolucionado tanto tu arte que vas a decir, no, esto es un dibujo de Karu porque sí parece de Karu. Sí. O esto es uno de Sonia, o esto es uno de Juanse. Pero entonces, esto... Así para mí es que funciona todo eso. Por eso, entonces... Pero hay mucha gente acá, sobre todo en Colombia, que se quedan... Buscar su propio estilo, no tanto concentrarse en como... Ay, tengo que hacer ya como... Como la super ilustración para que me contrate Blizzard, sino pensar... Bueno, digamos, ahí les boto un tip. Hay empresas como Riot Games y Blizzard que contratan a muchos artistas freelance, sobre todo, porque ven fan art de alta calidad de las cosas de ellos. Ellos valoran mucho sí. Y solo buscan eso. Ellos no van a buscar... Blizzard raramente va a buscar como estilo Disney o estilo otra cosa, sino va a buscar específicamente fan arts o algo así hecho en el estilo que les gustara. Y eso es importante, hacer lo que te gusta como tal. O sea, si a ti te gusta, no sé, League of Legends, si quieres hacer dibujos de ellos, pues obviamente te vas a meter... Como el estilo de Splash Arts. Sí, entonces enfoca tu trabajo en eso y vas haciendo lo que puedas. Y además, una cosa buena de estar en estos páginas como ArtStation y todo eso, es que Riot Games y Blizzard sacan concursos y buscan cosas para los fans. Digamos, varias skins de League of Legends salieron de proyectos de fans. Como digamos, Feast del Vacío es una de las skins que salió de un proyecto de un fan. Claro. Es que ellos valoran mucho sobre todo eso. Y yo tuve profesor uno de los Riot Games, un artista de Riot Games, y él decía que ellos contratan sobre todo gente que haga fan art, porque ellos valoran más que la técnica, porque él decía, a mí me entrenó Riot Games. Sí. A mí más que la técnica, ellos aprecian mucho de que tú tengas talento, obviamente no van a contratar a nadie que nunca haya dibujado. O sea, solamente que dibuque, juegues, ¿no? Pero que también sepa quién es Riot Games, conozca mucho el juego y sea fan. Sí. Y es que eso es importante, o sea, si tú le coges amor a los personajes y ellos lo que están buscando es como, buscan a alguien que quieran hacer un cómic, y entonces, pues si ya tienen las personas listas, es muchísimo mejor que, no sé, porque pagarle a Art Jam que haga la portada, que sí va a ser muy cool, pero pues como que es como, oye, es un personaje más para ti, porque tú no lo juegas. No. O sea, como que no sale de corazón. Sí. De hecho, yo creo que por eso Art Jam es como súper fan de DC. Sí. Art Jam es súper fan de Supergirl, por ejemplo, yo no entiendo por qué. Pero como, bueno, pues me parece como una mona ahí, normal. Sí. Digamos, para la gente que nos está escuchando, ¿qué dice? ¿Cómo comenzaron con el freelance? Bueno, sí, hemos hablado mucho del mundo de freelance, pero no, ¿cómo comenzaron? Lo primero que hay que hacer, y eso sí creo que es para cualquier artista. Es escuchar este podcast. Es armar el portafolio y mostrar el trabajo. O sea, lo primero que yo creería si estuviera empezando desde cero, o sea, es crear Instagram y empezar a crear o Behance, o DeviantArt, o ArtStation. Sí, quizás así suena un poco muy serio. Yo creo que si tú quieres empezar, puedes empezar a hacerlo así como un hobby también. Digamos, yo empecé muy hobby, como... Como, como... Sí, sin... El portafolio era más que mis dibujos, pero no era un portafolio serio, no era un portafolio de universidad, no era un portafolio de trabajo, sino que eran mis dibujos y hacía fanart, y la gente es como, oye, me gusta cómo dibujar, o sea, ¿sabes cuál? ¿Pero tú por dónde lo mostrabas? Por galerías DeviantArt, por ejemplo. Exacto, exacto. Lo que yo digo es... Pero no era un portafolio hecho, eran como mi historial de dibujos. Pero yo portafolio a lo que me refiero, más que hacerlo como serio, como Behance, es que yo me refiero, es muestren lo que están haciendo. Esa es la clave total. Porque mucha gente tiene mucho miedo y piensa que tiene que mostrarlo cuando ya esté a nivel rostrane. Y así nunca lo van a mostrar, y nunca van a ver un avance. Para mí es importante mostrar desde el principio. Yo tengo hasta un DeviantArt muerto, que no me acuerdo ni cómo se llama, de mis épocas antes de adolescente. Yo también tengo un DeviantArt muerto. Yo nunca he cambiado mi arroba. O sea, que tengo todo lo feo ahí de fondo. No, porque yo solo volvía a DeviantArt por Signore, pero yo hace mucho... Yo también tenía uno de esa. Y tenía unos dibujos ahí, que yo creo que han estado horribles. De My Little Pony. Sí. Yo creo que es la gente que tiene miedo de subir su portafolio, lo que tiene que pensar es como, no le tienes que demostrar nada a nadie. Diviértete. Y va a haber gente que valore tu arte. O sea, si ArtStation les parece muy intimidante, que es normal, empiecen en DeviantArt. O Instagram. Instagram es cero... Yo creo que saben cuál es la diferencia entre Facebook y Instagram. Instagram es una plataforma donde es más de like, no tanto de comentarios. Sí. Entonces, es una herramienta donde... Una plataforma donde tú... O sea, tú te sientes bien por el número de likes y la gente da likes muy fácil. Sí. Porque es corazoncito. En cambio, Facebook... Y la clave de... Facebook no da tantos likes. Yo me hago cuenta con Signore. Tienes que crecer tu comunidad y la comunidad lastimosamente. Y a veces, si tú compartes en ciertos grupos, hay grupos muy tóxicos. Sí. Y hay grupos en que pueden destruir tu arte sin... O sea, destructivamente. Nada constructivamente, sino ¡pum! Y eso puede desmotivar a alguien que está empezando mucho. Sí. Entonces, Facebook no lo recomiendo para alguien que está empezando para nada. De Facebook es que, lastimosamente, como que las comunidades o las mismas páginas, yo creo que es el mismo comportamiento de nosotros, han hecho que crezcan simplemente con la idea de compartir memes. Y al compartir memes significa que tienes que tener una página de artista publicando pendejadas. Y para mí eso no debería estar bien. Entonces, deberías mostrar todo tu arte, pero si no publicas pendejadas no te va a servir. Y digamos, hay la gente que dice como, oh, tengo miedo porque a nadie le va a gustar. Mira, son siete mil trescientos, siete mil millones de personas en el planeta. A alguien le va a gustar todo. A alguien, mira, hay... Solo ponde un hashtag y la gente ya ganará. Hay para todo, hay gusto para todo. O sea, a mí... O sea, a si le gustan los malditos ponies. Yo no entiendo, por ejemplo, otro tema, otro tema y otra posibilidad que yo nunca entiendo, y sé que existe, es, yo no entiendo por qué a la gente le gustan los furries. Yo, Sonia Sandoval, no me gustan los furries. Entonces, pero hay una afición grandísima a furries, página que es la más famosa es Fur Affinity. Sí. Y hay un mercado gigante, pero gigante, súper explotable de la gente que le gustan los furries. Sí, bueno, y eso también va a la regla treinta y cuatro. O sea, son cosas que uno dice, ok, eso quizás no va a interesar ver una imagen erótica de algún personaje, pero extrañamente vas a encontrar imágenes eróticas de Bob Esponja, de Cuphead, y de muchas cosas, porque claramente hay gente interesada en cualquier cosa. No, pero a ver, hablemos honestamente, y la realidad es que el internet y toda la gente ha sexualizado todo. Totalmente, sí. Entonces, hay gustos para todo. Entonces, no tengan miedo de mostrar su arte, igual, la idea también es, una de las cosas más importantes, que yo también les recomiendo como artistas, es recibir feedback, o sea, crítica. Obviamente lo que les digo, Facebook, por ejemplo, no lo recomiendo, porque es una plataforma un poco tóxica. Hay gente que... Es de odio, gente que llega ahí a... Hay gente que ni siquiera sabe dibujar y solamente quiere echar veneno y dice, me parece asqueroso, horrible. Y no se basan, no dicen nada, y lo que hacen es destruir sin sentido. En cambio, DeviantArt, por ejemplo, DeviantArt, para los que están empezando, tú puedes... Hay una opción que te... tú puedes decir, critique request, que es pido crítica. Y la gente, como la mayoría es artista, tienden a hacer críticas constructivas. Sí. Una cosa que, bueno, me hiciste acordar, Caro, que nos estamos desviando un poco, es... Bueno, acá estamos hablando de las plataformas para hacerse conocer. A ver, ahora, ¿qué tipo de contratos hay para nosotros como freelance? El más común y el que más la gente principiante usa, aunque nosotros hemos visto de todo, hemos visto lo que llamamos un poco arte miseria, que es lo que vamos a hablar un poco, es las comisiones. Las comisiones, para la gente que no sepa, es el término que se le usa al dibujo por encargo. Por encargo. Sí, hay mucha gente en Colombia que todavía no sabe que es una comisión. Sí, total. Entonces, pero eso se maneja mucho, sobre todo, pues, para afuera, Estados Unidos, Europa, todo eso. Y es una de las maneras más rentables, más buenas de ganar plata, como freelance, y no necesita tampoco tanto esfuerzo. Sí. Entonces, empezamos hablando un poco de los tipos de comisiones y cómo pueden empezar. Entonces, en comisiones, que vamos a hablar un podcast solo de eso en específico, se manejan sobre todo como comisiones normales, donde la gente escoge el nivel que quiere del dibujo. La calidad. La calidad. Voces de todo color, no sé, blanco y negro. Si quiere fondo, si quiere un personaje. El digital, tradicional. Hay mucha gente, digamos, nosotros hemos tenido comisiones de gente que tiene su personaje en Final Fantasy Online y lo quiere en una ilustración. Sí. O de Star Wars también lo ha pasado. O que se imaginan sus personajes en distintos universos o sus propias historias y quieren ver a su personaje en la vida real. Sí. Probablemente te dan referencias visuales o te dan un texto y con ese texto tú tienes que aprender a dibujarlo siguiendo las descripciones. Tú, tú, lo que te contratan a ti es para que representes esa idea que tienen en la cabeza en algo visible. Sí. En una imagen. Para mí, hay una cosa cool de ese tipo de cosas, es que la mayoría de personas que encargan las comisiones no son artistas. O sea, es como, es gente. Y eso es lo más bonito, o sea, sobre todo para personas que dicen. Yo siento que a veces valoran mucho lo que uno hace. Valoran mucho, eso es importante. Entonces, tú puedes estar empezando y por más que quizás no sea tu obra de arte, la persona le va a gustar porque por algo te contrató. Le gusta tu estilo. Entonces, van a estar felices y es como que eso te llena y es como, hey, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, es importante. Sí. Versus, entrega tú eso en una agencia y te van sacando ya con la cajita para que no. Pues, es que igual las agencias, tú eres como carne y cañón. Más o menos, que llaman como, si tú no sirves, van a contratar a otro necesitado por allá. Y te explotan a morir acá. Es horrible, es horrible. Acá en Colombia explotan mucho las agencias de publicidad. Sí. Eso sí, yo tengo muchos amigos, eso no es un gran misterio. Sí. Entonces, bueno. Pero volviendo al tema de las comisiones, una de las cosas que sí les vamos a pedir, que es lo que yo he hablado antes de la arte miseria, ustedes van a ir a cualquier foro de comisiones y van a encontrar de todo. Lo que no les recomendamos que hagan es que se rebajen tanto. Sí, no regalen tanto su trabajo. Es muy difícil ustedes después. Busquen el mercado. Sí, es decir, como voy a cobrar ahora un dólar y después yo les subo cuando vuelvo a famoso. No, eso no sirve. Y hay otra cosa que quizás para nosotros, como nosotros ganamos en pesos colombianos, es distinto a ganar en dólares. Si lo vendemos en Estados Unidos, probablemente, pues sí ganamos más. Pero si ustedes aspiran a ganar en pesos colombianos, van a vender a huevo su dinero en dólares. Entonces, es decir, ustedes no pueden vender un arte final a cinco dólares porque aquí son quince mil pesos. Que, seamos honestos, no es nada. Pero igual, si ustedes empiezan así, literal, no van a salir y, de hecho, la gente no les va a contratar. No va a lograr y desconfía. O sea, acuérdense que también los precios bajos genera desconfianza. Genera como, uy, pero ¿por qué está tan barato? Además que nosotros con Juan estábamos hablando esta mañana que nos daba un poco como de impresión que hay gente que literalmente escribe, no tengo con qué comer, por favor, comisiones. Sí. Yo no sé qué. Es raro. Y yo como... Eso es otra. Las comisiones de emergencia son cool, pero no puedes vivir en emergencia todo el tiempo. Sí, cuando te lo crean, sí, porque lo necesitas. Yo soy de las personas que siento que, bueno, tú lo puedes usar de vez en cuando como, oye, emergency commissions, pero eso del texto de como, es que no tengo con qué comer y todo eso suena como arte miseria, suena como una limosna. Y ustedes, como imagen, como artistas, no los van a valorar después. No te van a valorar. O sea, como una cosa es como, oh, se me incendió el computador y necesito, claro. Sí, y como ya no tengo la tableta y tengo que... Y claro, yo quiero un nuevo computador y estoy haciendo comisiones. A mí me pasó una vez. Ya. A mí me pasó una vez. Yo fui como, se me dañó la tableta, no tengo cómo dibujar, voy a hacer comisiones tradicionales para poder ahorrar para la tableta. Y ya. Sí. Eso, eso no me viene a parar nada. Pero moraleja. Una limosna, una miseria. Pero si tú me dices, oye, es que no tengo con qué comer, por favor, cómprame una comisión. Sí, sí, sí. Por favor. O sea, es como pedir donaciones en GoFundMe cuando no lo necesitas. O sea, te... Esa frase como el que muestra el hambre no come. Sí. Sí. Bueno, pero Sonia dijo ahorita una cosa que me parece muy importante y es la confianza. Sí. La confianza la ganas teniendo comisiones. O sea, que la gente te conozca. Teniendo seguidores. Y esa confianza para mí es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú... Es muy difícil tú confiar en el cliente. Es mucho más fácil que el cliente confíe en ti porque tú tienes tu historial. Tú tienes tu historial, tu nombre en internet, tu clientela. Exacto. O sea, sí, sí. Y así tú puedes pedir el pago por adelantado. O sea, yo... Hay que ser claro. De esta manera, si ustedes... Normalmente las comisiones, eso sí, se nos olvidó decirlo, el cliente paga primero. Sí. Nunca hagan una comisión. Nunca hagan un boceto gratis y nada. Un boceto nada gratis. Porque eso no es bonito. Primero... Y no está bien. Porque nosotros hacemos las comisiones que el cliente, por ejemplo, paga el 100% al primer... Y lo agregamos a la lista. Si no pagó nada, si pagó la mitad, no se agrega nada. Sí. Entonces... Existe una... Perdón. Existe una metodología que es quizás aquí muy colombiana, pero eso también se utiliza en el mundo, que es como 50% al inicio, 50% al final. Nosotros hacemos eso, pero en los contratos grandes. Pero en los contratos grandes es útil. Quizás acá en Colombia, en otro lado, no tanto. Pero en comisiones no lo recomiendo. Pero en comisiones, cuando estás iniciando y cuando no te conocen, quizás es bueno. Para que ellos digan, ok, pues págame esto y iniciamos con el boceto. Ya cuando te termino, antes de darme, dame la plata y luego te doy el dibujo. Pero nunca empiecen gratis. Sí, nunca. Nunca empiecen gratis. No. Y ese es un error que yo se lo he escuchado a muchos amigos. Y muchos artistas que por un poco como por la inocentada lo hacen y después les suele caro porque hay mucha gente, digamos, pero mírenlo así. Si ustedes le fallan al cliente, el cliente los puede joder fácilmente porque él dice, esta persona nunca me dio mi comisión y tu nombre como artista se cayó al piso. Claro, te puede hacer una mala fama en internet total. Pero tú, si el cliente no te paga y el cliente solamente tienes el correo electrónico y un nombre, eso no es nada. Sí. ¿Quién es el nadie? ¿Quién es el nadie? Sí, entonces por eso tengan en cuenta que primero la confianza. Tienen que crear su fan. Igual, otra cosa que Karu también dice, si tú haces una comisión y a mí, a nosotros nos ha pasado como saben, si les gusta, ellos te van a recomendar a sus amigos y sus amigos van a crear comisiones y ahí empiezas a generar tu audiencia, que es lo más importante. El primer paso siempre va a ser más difícil. Sí. Al principio ustedes van a demorarse mucho tiempo en llenar sus cupos de comisiones, van en el que, eso sí, no esperen simplemente hacer una tabla de comisiones, publicarla en internet y esperar a que les lleguen los clientes. Sí, no, tienen que moverse, tienen que publicar en todo lado y ahí llegan. Y hablar, mostrar su arte, ir en todos los foros, decir, miren, ese soy yo, hasta pueden ir a foros solamente compartiendo su arte sin links. Pasemos entonces a otro punto y es el pago. Yo creo que eso también es importante, acá no sé, o sea, el método de pago, para mí el más común es Paypal, en el mundo es lo más fácil. Es el más importante y ahorita en Colombia. Afortunadamente. Más fácil. Con Neki. Gracias a Neki. Con Neki. Publicidad no paga. Sí, es muy bueno. No, pero en serio, Neki. Es muy bueno, por fin nos sacaron de ese hoyo horrible que no sabíamos cómo, yo qué hacía hace mucho tiempo, ganaba el dinero por Paypal y lo gastaba por Ebay, era la única que tenía que hacer. Exacto, o uno hace otras compras, o la más mamona que era pedir esa tarjeta. De Pioneer. De Pioneer, pero eso se demoraba muchísimo. Sí. Y a veces ni llegaba. Y a veces ni llegaba. Ahorita, de hecho, ni siquiera se puede, ya no es factible vincularla. Yo todavía la tengo, pero creo que es mejor Neki. Por eso digo que Neki llegó en el mejor momento. Y es inmediato, eso es increíble para mí. Es inmediato. Y además que se conecta con las cuentas colombianas. Ya, y vas a un cajero de Banco Colombia y perfecto. Y si tú tienes Banco Cuentado en Colombia, es mejor aún. Sí, porque la transacción de entrebanco, pero si no tienes cuenta en Colombia, puedes ir a un cajero de Banco Colombia y sacar una plata. Así yo me parece muy bueno. Súper fácil. Yo digamos tengo la vivienda y no sufro por eso, porque pues puedo ir. Sí. O sea, no, Neki sí. Y tú puedes pagar con Neki. O sea, tú puedes con la aplicación pagar con Neki. Sí. Tú puedes. Y la retirada es inmediata. Cuando tú lo haces por Pioneer, se demora como mínimo tres días. días hábiles o algo así. No, esto sí me da. Cambio, esto es como, hola, clic derecho, dame dinero. Ya. Lo tienes en tu cuenta y lo puedes usar. Además, ¿por qué hablamos tanto de PayPal? Porque, bueno, realidad colombiano. Y eso sí le decimos a nuestros oyentes que nos escuchan de Colombia. Colombia, las comisiones, es un mercado difícil. Muerto. Muerto para no decir muerto. Es que la gente no valora. No, no valora. Y acá creen que, uy, un dibujito, yo puedo hacer eso, no sé. Sí. Pero eso no va a valorar, exacto. Y la otra cosa es que, pues, la gente no es que tenga tampoco tanta plata, como, bueno, hay de todo. O sea, el poder de adquisiciones menos claramente. O sea, es que si una persona con el mínimo apenas puede vivir que va a tener plata para comprar algo de colativo. Exacto. Exacto. Para segundo que somos clase media todos. Media alta. Entonces, ¿por qué es tan importante PayPal? Porque la mayoría de comisiones que ustedes van a hacer o les va a llegar la plata va a ser en dólares. Dinero, dinero, dinero. Entonces, claro que quiero decir que... Nada, que eso me parece que es muy bueno. Y entonces, ahí viene la ventaja que les decía que no se pueden bajar a ganar en pesos. La ventaja es que están ganando en dólares. Y, pues, al ser tan tercermundistas, nos da mucho más dinero en pesos colombianos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú decías. Igual si ustedes van a triplicar, porque sabemos que en Colombia, o sea, entonces nos triplica la moneda de dólares. Entonces, piensen en lo que también el cliente está pagando. Para ellos es como, digamos, si yo voy a hacer un dibujo y voy a cobrar 30 mil pesos. ¿Cierto? Eso puede ser muy bajito, ¿sí? Y si yo cobro eso en dólares, para ellos va a ser regalado. Sí, a mí se me va a triplicar y va a ser el triple. Es como ir a comprarse un chicle. Pero va a quedar con esa imagen. Entonces, tampoco cobren tan bajo por ser dólares. Sí. Porque... Y vayan actualizando su lista de precios. A mí me ha pasado que yo hace rato no la actualizo. Digamos una cosa. Nosotros vamos poniéndolo poco a poco. Y nosotros comenzamos... A medida que vayamos teniendo portafolio también. Y nosotros con Sonya comenzamos mirando como artistas que ya tenían comisiones establecidas y viendo como la calidad de ese artista y qué cobraba esa persona para darse una idea. Eso, mirar. Eso es bueno, comparar tu calidad con los otros artistas. Y ya cuando tengas, después ya, siguiente paso, ya cuando tengas establecido como un followers... Una audiencia. Una audiencia, lo siguiente que puedes hacer es puedes abrir Patreon. Y Gumroad. Sí. Que en otro video vamos a hablar un poco de Patreon y Gumroad. Pero debemos así... Muy mucho para hablar de eso. Tenemos una breve descripción así, súper fácil. Bueno, entonces, en resumen, como para cerrar un poco este podcast, vamos a hablarles de que el freelance, la verdad, en el mundo global ahorita tiene muchas posibilidades. Las comisiones es una gran posibilidad que estamos hablando de ese tema ahorita. Y de hecho es muy chistoso porque una persona nos escribió en Facebook de cómo hacía para bajar, para sacar la plata de Paypal. Y nosotros neki, neki, neki. Además que fue muy chistoso porque tú dijiste lo de recorridos, ¿no? Así es que nos dijo, ustedes que son muy recorridos. Y yo como... Todo el mundo... Disculpa. Disculpa. Me estás diciendo viejo. Entonces nos surgió esa idea de, bueno, hablemos un poco de cómo es el mundo de las comisiones y el freelance. ¿Listo? Sí. Bueno, ya concluyendo como el tema de las comisiones, ¿qué sería lo último como detalles que quisieran explicar las personas? Pues yo creo que el tema del freelance se puede expander un poco más. En este podcast les hablamos especialmente como yo creo que el primer paso fácil para cualquier artista que puede. Porque el siguiente puede ser contratos o puede ser patrón o gunrock, pero eso necesita un poquito más de nivel y un poquito más de trabajo. Por ejemplo, contratos, ustedes pueden que necesiten hacer un portafolio específico para una empresa. Entonces este es un método de comisiones que ustedes pueden simplemente mostrar sus dibujos y que puede que gente que les guste su estilo... La ventaja es que mientras más hagas va a crecer más tu portafolio. Exacto. Eso es bueno. Ahora, una cosa que yo sí quisiera darles de tip a la gente que va a hacer comisiones es que tengan muy claros los términos y condiciones que van a tratar con sus clientes. Ah, nosotros tenemos un documento donde dice cuánto nos vamos a demorar, que no pueden cancelar, que no pueden, digamos, por ejemplo, usar el arte, que eso es muy importante para venderlo. Por ejemplo, no pueden hacer prints de lo del arte, pues porque es su arte. Sí. O sea, puede que ustedes... Ustedes están siendo contratados para reproducir una idea del cliente, pero es una idea personal, por eso son tan baratas las comisiones. Sí, sí, es para un trabajo mucho más profesional que lo van a multiplicar en libros, en videojuegos o algo. Sí, como si les digas... Tienes que cobrar ese derecho. Yo quiero hacer como una comisión de una portada para un libro y lo voy a vender por e-books, bueno, por Amazon, lo que sea. Y tú llegas y le cobras 40 dólares, estás perdiendo un montón de plata. Un montón de plata porque ya no... ¿Quién sabe cuántos libros va a vender? Sí. Sí, con tu imagen. Eso ya es un contrato y tienes que aprender a diferenciar entre contrato y comisión. Eso es muy importante. Sí. La comisión es muy personal y es muy como por diversión, porque alguien quiere un dibujo, porque quiere regalar algo, porque... Sí, por aniversario. Quiere tener algo para marcar, no sé. O lo que nos pasó, como de chippings. Ay, todo. Sí, fanservice. También otra cosa que me parece bueno para incluir en los términos de condiciones es que no dibujas. Que no dibujas. Sí, total. Nosotros tenemos unas reglas muy específicas, porque pues, si tú no tienes esas reglas específicas, puede que mucha gente te pida cosas, por ejemplo, hay cosas que sí nos parece como un peligroso tratar como cosas políticas, religiosas, ofensivas, o también cosas como menores de edad, en cosas que no son tan chéveres. Sí. Y la otra cosa es, pues, si tú no eres muy habilidoso con hacer mechs o hacer escenarios, pues... Para que no te comprometas. Hay que ser honesto, tienes que decir, no hago ese tipo de contenido y ya. O si solamente haces environments o solamente haces mechs, pues di... No hago personas. No hago personas. O no hago animales. Además eso es bueno porque la gente te va a conocer por un trabajo en específico y te va a buscar la gente que quiere eso. Eso sí. Y la mayoría de los grandes artistas son súper específicos. Sí, esa cosa colombiana de ser un todero no es tan buena. En el arte no funciona mucho, para mí. Bueno, entonces yo creo que pasemos como una rondita así de claves, cosas claves. Para mí, tengo dos. Espero me acuerde. Para mí la primera es valórense. Sí, sí. O sea, en serio, para poder ser artista tienen que quererse ustedes mismos. No, en serio. Si quieren que ustedes los aprendan, tienen que empezar a apreciar a ustedes mismos. Eso sí. Tienen que ser conscientes de lo que se demoran muchas personas. Se demoran mucho tiempo haciendo algo o muchos otros menos, pero eso no significa que... Cada uno tiene su proceso. Porque tú te demores menos, puedes cobrar más o lo que sea. Porque el hecho es que, digamos, tú tuviste un... Cada uno tiene su... Su proceso de aprendizaje, sí. Súper diferente, sí. Sí. Súper diferente. Y la otra cosa de conclusión para mí es, seamos honestos, el mercado no está acá. Miren para otro lado. Miren para otro lado. Busquen en Estados Unidos, en otros países. La gente allá sí... La verdad no digo que no valore, porque la gente aquí valora y es como, ay, tan bonito, pero allá la gente invierte. Entonces, eso para mí es importante. Ese es el gran problema, que acá la gente tampoco... No tiene plata para invertir y en arte menos. Sí. Digamos mis dos tips principales. Uno es disciplina y constancia. O sea, es que esto no funciona sin disciplina y constancia. Total. Sí, es verdad. Si tú dejas morir eso, cada tres meses subes un dibujo, nadie te va a conocer. O sea, nadie. Eso es súper complicado. El hook tienes que tenerlo ahí constante. Y aprende, lee, busca sobre cómo funcionan las redes sociales, cuándo subir, cuándo es un buen horario para subir, todo sobre marketing es súper bueno de aprender. Sí, esos pequeños cursitos que el mismo Google o YouTube ofrece. En YouTube hay toda la información que ustedes quieren. ¿Cómo vender las cosas bien en Instagram? ¿Cómo usar Debian Arpa comisiones? Todo el tema que ustedes... La pregunta que ustedes tengan en la cabeza, búsquenla en YouTube y se les aseguro que hay un video de eso. Sí. Aprender eso es súper importante si vas a ser independiente. Bueno, yo les tengo dos consejos. Uno es... Bueno, y esto puede sonar un poco extraño. Alimentate sanamente. Pero ustedes deben saber inglés. Si quieren hacer comisiones y contratos. Eso es clave. Deben saber inglés. Porque es que yo he escuchado a mucha gente. Por ejemplo, yo como profesora he tenido ese problema y es que yo aprendí todo en inglés. Mis profesores fueron en inglés y todos los términos los tengo en mi cabeza en inglés. Entonces yo los voy a traducir y la mayoría de gente no me entiende. Por eso yo me di cuenta. Yo, bueno, sí, o sea, es como puedo ser muy gomela, no sé. Pero yo decía, uy, pucha, todavía en inglés. Entonces, porque yo pienso que es muy global, pero no es tan global. Pero, pues, eso es en parte porque yo siento que como tal para nosotros o nuestra... ¿Generación? Pues, uno, nuestra generación, pero más nuestro mercado que es gente como que... Es gente gamer, es gente que le gusta la tecnología. Pero hay mucha gente gamer y ahorita... Aún así es más fácil. Ahorita porque mi primo es así. Ahorita es más fácil poder jugar cualquier juego porque todo lo traduce. Sí. Antes, antes yo me acuerdo que era una pesadilla. Yo jugaba todo en inglés y yo no sabía muy bien inglés. Y en japonés, había gente que jugaba en japonés. Exacto. Entonces, mi primer consejo es, sorry, les toca aprender inglés. Sí. No hay nada que hacer. Y miren, aprender inglés, ustedes pueden conocer English online o lo que sea. O English show. Ahora, English live. No, bueno, no. El curso de escena, lo que sea. Como exit. Al menos escrito, no tienen que hablar. No, algo, sí. Pero escrito y leer, o sea, tienen que aprender inglés, es como mi consejo. Y mi segundo consejo es, tienen que buscar su estilo propio. Sí, ya. Si ustedes solo copian lo de los demás, nunca van a sobresalir y siempre, y se van a perder un montón. Piense que... Un ejemplo que tú ves. Ustedes son uno de los millones de artistas que también están ofreciendo comisiones. Ustedes tienen que decir, bueno, ¿yo qué ofrezco en especial? Diferente. Diferente. Hoy contigo estábamos hablando de que hay gente que copia a Saquimichan, que no es una de las artistas que mejor le va en Patreon. En Patreon. Sí. Y obviamente esa gente que copia a Saquimichan no le va bien. No, porque ya Saquimichan se cogió ese mercado. Sí. Ya es la reina de... Con lo que te va a invertir a ti, le invierte a Saquimichan en sus recompensas de Patreon. Le vale igual. Le vale igual en Patreon. No es que le vaya a salir más barato. No, le vale igual. Sí, entonces no hay un punto en copiar a esos artistas. No, sobre todo porque lo que yo les decía también con el manga, lo importante es que tú puedes destacarte del montón. Si tú no te destacas del montón, que yo lo considero difícil en el manga, no digo que sea imposible, porque hay gente que lo ha hecho, pero lo considero más difícil en el manga, no van a saber quién eres tú. Sí. Sí, en realidad, sé único y especial. Bueno, yo creo que con eso terminamos, pero queda el tema abierto para otro podcast. Sí, yo creo que tendremos acá uno de vuelta en un podcast donde hablaremos un poco más de freelance en cuanto a los contratos y hablemos un poco más de Patreon, Gumroad y todas esas otras plataformas que nos ayudan a nosotros los artistas freelance. Dinero. Dinero. Sí. No, es útil, es útil. Dinero. Y Fur Affinity también, ¿no? Ahora, Furry es otro universo también muy jugoso. Sí. Bueno. Sí. Entonces, nos despedimos. Listo. Entonces, chao, chicos. Gracias. Muchas gracias por escuchar esto. Chao. Bye. Chao. Chao. Nos vemos en el próximo podcast. Yes. Chao. 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 Chao.